¡Eso! Hola amigos y hermanos en la fe, una vez más, bienvenidos todos ustedes de nuevo a este su espacio Miradas de Fe y a Papá Dios, también darle las gracias por permitir que estemos nuevamente con todos ustedes, yo feliz porque entramos ya en el mes más hermoso que tiene el año, no se lo cuenten a nadie, pero es mi mes de cumpleaños, se celebra el mes del rosario y estamos en telemaratón, pero antes vamos a saludar como siempre a nuestro reverendo padre Alexander y mi compañera Evelyn Bernal, hola. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo están? ¡En telemaratón! Estamos bien padre, se nota. Bueno, con esa entrada que dio hoy, el más hermoso de todos los meses. Estamos ahí. Ya lo está. Yo también estoy de cumpleaños. ¿Aceptamos? Ay padre, también. ¿Usted también está de cumpleaños? También estoy de cumpleaños. No, ¿y qué día padre? El de 23. Ay, pero estamos cerca. Se aceptan, miren, todos los regalitos, todas las donaciones, los pastel en hoja, Rosana, los pastel en hoja, Sonia, tu amiga. La zarepa, si lo son. La zarepa, ay señor. El padre se ríe, que lo que él no se pueda comer, no lo comemos nosotros, porque él es el que te invita a nosotros, ¿no? Padre, ¿y usted después de su risa? Usted ha iniciado hoy, ya está en su segunda semana de aniversario, su cumpleaños. Sobre todo, sobre todo, saludar a todas las personas que nos siguen de las diferentes parroquias, la gente que nos siguen también en Estados Unidos a través de Inmaculada TV. Así es. Todas las personas que se conectan a través de las redes y del canal, pues desearle también desde aquí la bendición y que la Virgen María, sobre todo este mes de octubre, les ayude a tener más intimidad con el Señor, que a través de ella podamos también encontrarnos siempre con estas promesas hechas realidad, esta vida eterna que esperamos. Así es. Yo también, contentísimo de celebrar este mes del Rosario y contento de haber nacido también un mes como este, mes de octubre, día 23, y como yo he dicho en otras ocasiones, siempre para mí la Virgen ha estado detrás de mi vocación, ha estado ahí apoyando. Me lo agradezco mucho. Muy amado, sí. Muy amado, sí. Ay, qué lindo, qué lindo Señor. Los saludos no pueden quedarse, Padre. Es un compromiso todas las semanas. Ahora en esta oportunidad, hoy principalmente, día 7 de octubre, nuestra iglesia conmemora el Día de Nuestra Señora del Rosario. Y de verdad que vamos a enviar unas felicitaciones a todas las parroquias y comunidades que llevan como nombre, este nombre de, valga la realidad. Y personas también que se llaman Rosario. Se llaman Rosario. Así que de verdad, también estamos en el mes de las misiones. Así es. Así que de verdad, muchísimas felicidades, especialmente a Fior Reynoso, quien pertenece a la parroquia Nuestra Señora del Rosario, de la zona Alcarrizos, Pedro Brán. Hermana querida, un abrazo para ti y toda la feligresía. También queremos saludar a nuestra querida Sonia. Sonia, ya te conocemos. La arepa, Sonia, la arepa. Deja bulto, no bulto, la arepa. Sonia, muchísimas gracias y felicidades por tu entrega. Todo lo que hace, lo hace de corazón. Y por eso, todo lo que lleva a donación, todo se vende para la obra de Dios, porque tú lo haces desde el profundo de tu corazón. A Sonia, que tiene más de 15 años, Padre, siendo enlace de Radio ABC. Es una, es portavoces de las buenas noticias y apoyando lo que es el Evangelio. Así que Rosa, a ti y a toda tu comunidad, San Antonio de Padua, la cual pertenezco, muchísimas felicidades y Dios te bendiga grandemente. Así es, señores. Y nos llevamos de los saludos a toda nuestra comunidad. Ustedes saben, Nuestra Señora de la Fe, San Mateo Apóstol y también San Antonio de Padua, en Gascue. Dios le bendiga y gracias por estar con nosotros siempre. Togán, tu beso para ti, de San Mateo, que me lo pidió. Un abrazo para ti. Nuestro maestro sigue en recuperación. Cuente con nuestras oraciones. Nuestro maestro Rafael Santana. Así es. Muy bien. Entonces, vamos a dar inicio al programa. Primero, invocando al Señor, haciendo esta oración para que el Señor también sea el que lleva adelante este programa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre misericordioso, Dios fiel, que nos has permitido una vez más este programa. Te pedimos que nos concedas la gracia de tu Santo Espíritu, que por intercesión de Santa María Virgen, podamos también contribuir con esta obra de evangelización. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reine en la unidad del Espíritu Santo. Dios, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Entonces, en el programa anterior, estamos hablando acerca de la Biblia. Recuerden que septiembre es el mes dedicado a la Biblia. En el caso nuestro, los católicos, porque conmemoramos también a San Jerónimo, aquel que le debemos la traducción de la Biblia, del hebreo, del arameo, a la lengua latina. Y por eso nosotros conmemoramos este mes de septiembre, porque este santo contribuyó a esta traducción. Recordarle que la Biblia estaba escrita en principio en hebreo, en griego y en arameo. Y gracias a este trabajo que ha hecho este hombre, tuvimos esta Biblia llamada la Vulgata, que fue la primera traducción de la Biblia latín. Recordarles también que el latín fue por mucho tiempo la lengua que se utilizó en la iglesia para las liturgias. Podemos decir que ha sido la lengua oficial de la iglesia católica. Ya después se ha traducido y se hacen, digamos, las liturgias en las lenguas llamadas vernáculas. O sea, en la lengua que habla cada pueblo. Pero durante muchos años, hasta la reforma que se hizo a raíz del Concilio Vaticano II, año 1965, era en latín lo que se utilizaba para las liturgias y las sagradas escrituras. Entonces, decíamos que la Biblia está compuesta por dos grandes partes. El primero es el Antiguo Testamento. Y el segundo bloque grande es el Nuevo Testamento, que a su vez están subdivididos. El Antiguo Testamento, 42 libros. Y el Nuevo Testamento, 27 libros. Comenzamos la Biblia con el libro del Génesis y terminamos con el libro del Apocalipsis. Que a mucha persona no le gusta leerlo, padre. Dicho sea de paz. Y justamente es un error porque el libro del Apocalipsis, que mucha gente dice que le da miedo. O no lo entiendan. Realmente el libro del Apocalipsis fue escrito para darle ánimo a los cristianos. O sea, en vez de ser un libro que infunda temor, es un libro que infunde esperanza. Porque en definitiva, ¿cuál es la conclusión del libro del Apocalipsis? Que realmente vamos a sufrir muchas persecuciones de los cristianos, pero que al final el Señor vencerá. El Cordero ha sido desgollado. Es el único que tiene el poder para abrir el libro, abrir sus sellos. Porque nos ha comprado para Dios con su sangre. Y hemos recibido por él un cielo nuevo y una tierra nueva. Así es como en definitiva concluye el libro del Apocalipsis. Es decir, vamos a vencer en el Señor. Por eso no hay que tener miedo de leer el libro. Y sí, hay muchas cosas que quizá no la puedas entender, hacerte ayudar de alguien más entendido. Por eso decíamos que quien tiene autoridad para interpretar las Sagradas Escrituras es la Iglesia. Ella es la que ha recibido el depósito de la fe. Pero es importante que cada cristiano tenga como costumbre alimentarse de la palabra de Dios. Dice el mismo Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que recordarles también que una cosa que siempre se discute con relación a la diferencia entre la Biblia católica y la Biblia protestante. La Biblia protestante tiene 66 libros y la católica tiene 73. ¿Por qué la diferencia? Porque los protestantes no aceptaron los libros que estaban escritos en lengua griega. Y después de muchos años se ha descubierto que muchos de esos libros que estaban escritos en lengua griega, que son el libro de la sabiduría, el libro de Tobías, el libro de Yudid, primera y segunda de Macabeos, el libro de Sirácida, Eclesiástico, y el libro de Barú. Se ha descubierto en los libros que se encontraron, los rollos del Qumran, que casi todos estos libros, menos sabiduría y segunda de Macabeos, estaban escritos en la lengua hebrea que se encontró allí en Qumran. O sea que de los únicos que no se ha encontrado, un ejemplar en esa lengua es del libro de segundo de Macabeos y la sabiduría. O sea que es una argumentación que se ve que no tiene base sólida para decir que esos libros no pueden estar en la Biblia. Además que son libros que si tú lo lees verás cómo ha sido inspiración realmente de Dios. ¿Cuánta sabiduría tiene, por ejemplo, el libro de Tobías? Nos habla acerca, por ejemplo, de la compañía que tenemos de los ángeles, cómo el Señor también les envía a ellos a guardarnos, cómo debe proceder una persona cristiana con relación a sus semejantes, a sus hermanos. Nos habla también acerca del combate que tienen los matrimonios porque el demonio los quiere destruir. El libro de la sabiduría ya su nombre lo indica todo. Y cómo vemos en este libro, por ejemplo, cómo habla tanto de este enviado de Dios, el Mesías Jesucristo, que es Hijo de Dios y es Dios verdadero. Es la misma sabiduría personificada. Y así si vemos todos los libros, Macabeo, por ejemplo, que encontramos acerca del culto, por ejemplo, que hacemos por nuestros difuntos, que hacemos oraciones por ellos porque creemos que existe un lugar, un estado que se llama el purgatorio. Todo eso lo encontramos en estos libros. Y lamentablemente, como ellos no creen en esto, pues han obviado estos libros. Y dice la misma palabra de Dios que hay de aquel que quite o añada algo a este libro. O sea, ni siquiera un puntito, una tilde, nada, nada. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. No podemos manejar la Biblia a nuestro antojo. Pero ya nos están indicando que tenemos que ir a la pausa. Así es, señores. Pero el tiempo pasa rapidísimo, padre. En el resumen se nos fue este primer bloque. Y es bueno señalizar eso porque quizás tú acabas de sintonizar y ves que están hablando del tema de la semana pasada. Pero es que acostumbramos siempre a hacer un resumen. Ustedes no se muevan. Continuamos de inmediato. Sigan ahí. Qué bueno que están ahí con nosotros. Ya vamos a entrar al tema correspondiente a esta semana, padre. Y como lo dijimos al inicio de este programa, estamos en el mes de Rosario. Estamos en el mes de las misiones. Y por esa razón, hoy vamos a dar detalles. Qué significa el Rosario en nuestras vidas. Y por qué la Madre exhorta a la humanidad que nos agarremos de este machete conocido como el Santo Rosario. Sí, porque el que no está viendo internacionalmente hablando no entiende lo que es el machete en ese sentido. Es el arma, es el arma que nos ha dado el Señor otra vez de la Virgen María. Que también es una inspiración del Espíritu Santo. Bueno, decía, me parece que San Francisco de Asís, que el demonio es como un perro rabioso. Buscando a quien devorar. Pero con el Rosario, tú tienes la potestad de amarrar a ese perro y no te puede hacer daño. Entonces, es importante ver eso. Lo primero, como decía Evelyn, o sea, el Rosario, ¿de dónde viene? ¿Qué significa? Y esta palabra. El Rosario, en definitiva, lo que significa es corona de rosa o jardín de rosa. Es una palabra que surgió después de mucho tiempo de uso, pero como la palabra como tal para definirlo, sobre todo en Francia. Haciendo referencia, tomando que cuando los primeros cristianos eran martirizados en Roma. Recuerden que en Roma se hizo con los cristianos un poco de todo. Burla, abusos. Y utilizaban a muchos cristianos para divertir al pueblo. Y lo hacían, por ejemplo, en el circo máximo o lo hacían en el poliseo romano. Entonces, echaban a los cristianos a las fieras. Dice que las mártires, muchas de ellas, cuando iban a ser echadas a las fieras, se ponían una corona de rosas en la cabeza. Indicando la alegría con la que ellas iban a entregar su vida porque era el momento en que iban a desposarse con el Señor. Así es. Entonces, como las coronas de rosas se le ponían antiguamente como culto a los diferentes deidades de los pueblos paganos. Pues ellas se adornaban, como dice también el libro de Apocalipsis, como una novia para su esposo. Y entonces dice que cuando eran martirizadas, los otros que estaban esperando todavía su turno, recogían sus cuerpos y las coronas de rosa. Y por cada rosa que tenía la corona, rezaban un ave maría. Entonces, así comenzó un poquito esa costumbre. Pero también, Padre, perdona que le interrumpa, tengo entendido que es Domingo de Guzmán. Sí, Santo Domingo de Guzmán es el que hace popular el rezo del Santo Rosario. Es el que lo más lo promueve. Claro. Santo Domingo de Guzmán y los padres dominicos, la orden que él fundó. Exacto. Ahora bien, el origen más remoto, más remoto, se dice que... Porque hay varias versiones. Exactamente. Se dice que esta costumbre en el martirio, pero al principio de la vida monástica, recuerden que muchos hombres y mujeres, de ahí viene el monje, era el que se retiraba a solas. Entonces, eran los llamados eremitas o remitaños. Entonces, se retiraban a solas a tener una vida lejos del pueblo, lejos del bullicio, para tener más intimidad con el Señor. ¿Qué pasa? Que muchas de estas personas muchas veces enfermaban. Y como no tenía quien le atienda, pues pasaban muchas calamidades. Y, por ejemplo, necesidades de hambruna en ciertas ocasiones. Entonces, decidieron en algún momento juntarse y vivir en comunidad. De hecho, tenemos nosotros, en todo lo que es occidente, a San Benito Abad, que es el primero que hace como una norma para la vida monástica. La famosa regla de San Benito, que tenía, y lo recordamos siempre cuando hablamos de San Benito, este ora et labora. Trabaja y ora. Oración y trabajo deben ir de la mano. Entonces, ¿qué pasaba? Que San Benito comienza a ver que cada uno está haciendo oración por su cuenta, pero ahora viven en comunidad. Entonces, decidió que hicieran oración comunitaria. Entonces, fijó algunas horas para hacer oración comunitaria y después estaban las oraciones personales. Entre ellas, como ya el pueblo judío tenía también costumbre de dividir el día en bloques de tres horas, entonces aparece la oración de los maitines, que era la oración que se hacía a la medianoche. Después, a las tres de la mañana, estaba el oficio de lectura. A las seis de la mañana, el rezo del audes. A las nueve, la hora de tercia. A las doce, la hora intermedia. A las tres de la tarde, la hora de nona. A las seis de la tarde, las vísperas. Entonces, esas horas todavía se mantienen en la iglesia. Sí, eso es verdad. Entonces, ¿qué pasaba? En esas horas se reunían todos a orar y tenían como oración en común, recitaban los salmos. Se recuerdan que los salmos son 150. Entonces, hay una situación que cuando recitaban los salmos, los monjes lo hacían con su libro de los salmos. O había un libro muy grande que se ponía donde se le llamaba el coro, que todavía en las catedrales antiguas está lo que se llama el coro. Donde ponían ese libro grande en el centro y los demás monjes que estaban alrededor podían leer y todos acompañar la oración. Pero había algunos monjes que no sabían leer. Entonces, ¿qué pasaba con estos monjes que no sabían leer? Pues muchas veces venía el tema de que algunos se dormían o se distraían en la hora que estaban haciendo la recitación de los salmos. Y hubo un monje que dijo, bueno, esta situación hay que buscarle una solución. Para aquellos que no saben leer, vamos a hacer que recen en vez de los 150 salmos, van a rezar 150 Padre Nuestro. Así, comenzaron a rezar 150 Padre Nuestro. Que para no distraerse y no perder la cuenta, lo hacían con piedrecita. Algunos comenzaban a hacer con semillitas y las unían con un cordón. Parecido a lo que hoy conocemos como la corona del Santo Rosario. Ya más adelante, entonces se introduce también el Ave María y la recitación del Gloria. Que dicho sea de paso, es la revelación del Ángel Gabriel a la Virgen. O sea, ¿de dónde se toma la oración? Exactamente. Porque muchos piensan, acá por ahí esa oración que rezan y demás. No hay que ir de manera de burla también, ¿no? Porque los católicos se lo pasan contando esas bolitas. Exactamente. Y también, Padre, que bueno que sea claro en el momento, porque ahora fue que no recordamos y no se pase, que por qué Dios te salve. Exacto. El Dios te salve, que mucho como burlan, dice, es que está condenado, entonces hay que salvarla. Está enferma, entonces... No, no, no. Salve es un saludo. Exactamente. Si ustedes ven, de hecho, las películas antiguas del Imperio Romano... Salve al rey. Exactamente. Cuando llegaba el rey, el emperador, o incluso dentro de los mismos soldados, cuando llegaba alguien al campamento, digamos, llegó fulano de tal, le dice, Ave, el saludo Ave. Ave. Es como el saludo que conocemos ahora, hola, por decir una cosa. De hecho, todavía en Italia, me tocó esa experiencia, hay lugares donde se utiliza todavía el salve. Alguien, tú llegas a un lugar, o llega una persona a tu casa, salve. Y como honorífico. Exactamente. Y que también, si recordamos un poquito la historia de nuestra independencia, los padres de la Padre también, cuando libertaron nuestro país, así fue que exclamaron también. Exactamente. Entonces, exactamente, es como un saludo y un clamor a la vez. Y, de hecho, la palabra que utiliza el original del Evangelio ni siquiera es salve. Salve se traduce porque recuerden que la lengua que utilizó la iglesia por mucho tiempo fue el latín. Y las escrituras, después del trabajo que hizo San Jerónimo, estaba en latín. Pero en la lengua era el griego. Entonces, en vez de salve, no se utilizó esa palabra. ¿Cómo se decía? Sino jaire. 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 Entonces, es como el saludo de alégrate. Un saludo que no solamente, hola, ¿cómo estás? No, sino alégrate, alégrate. Jaire, jaire. Entonces, se ha traducido como salve. Y nosotros, en este sentido, utilizamos Dios te salve. Porque es el ángel el que envía a María. O sea, Dios envía al ángel a María para darle este anuncio de la encarnación. Entonces, lo demás que viene, la llena de gracia, decimos. ¿Por qué? Porque así la reconoce el ángel. Alégrate llena de gracia. El Señor está contigo. De hecho, es una palabra que se usaba mucho también en el círculo judío. Dios está contigo. El Señor está contigo diciendo, o sea, Dios te está apoyando. Hemos encontrado ante Dios gracia. O sea, Dios se ha fijado en nosotros. De hecho, lo dirá la Virgen luego. Porque se ha fijado en la humillación de su esclava. Y luego, cuando va donde Isabel, que Isabel dice, ¿Cómo es que la madre de mi Señor viene a mí? Y Isabel entonces exclama ante María. La llama la madre de mi Señor. ¿Y quién era el Señor de Isabel? Era Dios. Por eso le llamamos la madre de Dios a la Virgen María. Es decir, que rezar también, hacer el rosario, es una repetición de lo que aconteció. Exactamente. Y de hecho, en el mismo Evangelio de Lucas, dice la Virgen, desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. O sea, que si yo quiero cumplir lo que dice la Biblia, yo tengo también que felicitar a la Virgen María, porque está escrito en la Biblia. Creo que es una buena enseñanza, porque he escuchado personas que dicen, búscamelo, y desarrollan, búscamelo en la Biblia. ¿Dónde dice que hay que rezar eso? Entonces, mucho... Entonces, bueno, recordar, repetir, el Evangelio, ¿de dónde nace? Exacto, todo está en el Evangelio de San Lucas. Para hacer esta oración, para llegar al mar, digamos, esta oración, se tomó del ángel Gabriel y de la visitación de la Virgen María a su prima Isabel. Entonces, ya hacia el año 1000, que se popularizó mucho la veneración a la Virgen María, entonces cuando ya se cambian los 150 Padre Nuestro por 150 Ave María. Y entonces se pone, al final de cada 10 Ave María, se pone un Padre Nuestro. Después, entonces, vendrá el Gloria, que es importantísimo saber que cuando nosotros decimos Ave María, y a muchos decimos, María, 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 María. Y sin embargo, concluimos con el Padre Nuestro y con el Gloria. O sea, la gloria no se la estamos dando a la Virgen María, estamos dando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. De hecho, es muy aconsejable y laudable que cuando se reza el Santo Rosario, siempre se haga una pausa. Cuando se termina el misterio, digamos, se hace una pausa, que también, una cosa también recomendable, es que se acompaña el misterio con la lectura del Evangelio, donde se está puntualizando ese misterio. Sí, Padre, es bueno, escúchame, es bueno también como agregar un poquito a esa parte, que yo lo sufro mucho. A veces, para terminar rápido, es una carretilla. En otro término, muy rápido. Es un mal. Y no se entiende, porque hay que rezarlo meditado para que se pueda interpretar. Sabe, Evelyn, en ese tenor que muchas personas dicen, pero que ustedes viven repitiendo y repitiendo. Yo recuerdo que cuando yo empecé a estudiar inglés, y valga la comparación, ¿verdad? El profesor nos hacía repetir las lesiones, las canciones, porque eso nos afianzaba la lengua. En este caso, nos va a afianzar el espíritu. Es un ejercicio que tú vas a hacer. Y hay personas que desconocen, sí, ya voy. Hay personas que desconocen orar, dicen, yo no sé orar. Y es un buen ejercicio para empezar e iniciar la oración. Me están haciendo mucha seña. Pero de esto y muchas cosas más, vamos a continuar hablando después de estos compromisos. Ustedes, no se muevan. Gracias por mantenerse con nosotros. Estamos aquí hablando sobre el Santo Rosario, ya que estamos en el mes donde lo conmemoramos. Así que antes de irnos a la pausa, estamos hablando sobre la repetición en el Santo Rosario. Y el Padre con la Santa Palabra, entonces, va a aclarar un poquito sobre esto. Eso, muchas veces se nos acusa de que repetimos, repetimos, repetimos. A mí me causa un poco hasta de gracia, que muchos de los que nos atacan eso, son los que más repiten. Porque te dicen, gloria, 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 20.000 veces. ¡Ay, santo, santo, santo! Entonces, vamos a ver si se puede o no se puede repetir una oración. Padre, perdón, pero que también, mira, porque en esta semana me abordaron una amiguita evangélica y yo, la verdad que dije, no voy a discutir. Porque ellos son los que tienen la razón, conforme a lo que ellos dicen, claro está. Y no voy a perder una amistad por tratar de aclararle cuando ella está muy ofuscada. Y que esa es la Iglesia de Dios. El problema es que tú le aclaras, pero ellos no lo aceptan al final. O sea, es como si te lavaran el cerebro y por más que tú le quieras explicar, no acepta. Pero ahí es que ellos se enfocan siempre en la Virgen. Es que le faltan esos libros. Entonces, dice el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, versículo 44. Vamos a leerlo desde el 43. Mateo 26, 43, 44. Dice, volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados. Los dejó y se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Palabra del Señor. Se fue a orar nuevamente, repitiendo las mismas palabras. O sea, Cristo hacía oraciones repitiendo las mismas palabras. Nosotros no podemos hacerlo. Recuerden que Jesús es judío. Los judíos, desde que tienen 12 años, le entregan el libro de la Torá, o sea, le entregan la Escritura. Y ya tiene que ser como parte de su vida, tienen que estudiarla a fondo. Entonces, Jesús era judío, conocía las Escrituras, aparte de que era Hijo de Dios. Pero los salmos, por ejemplo, en la misma pasión, muchas de las palabras que se dicen, son tomadas de los salmos. Y entonces, si Cristo lo hace, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Recuerden que en la iglesia también tenemos lo que se llaman las jaculatorias, que son oraciones cortas que se repiten durante el día, justamente para mantener la atención. Hay una oración muy famosa que le llaman la oración del corazón, que es una oración que viene de tradición ortodoxa. Hay un libro muy famoso, se llama El Peregrino Ruso, que le hace una oración que ayuda muchísimo, y es repetir una jaculatoria. Entonces, en este sentido, la recitación del Santo Rosario no es una cosa vana. Recuerden que el Santo Rosario, aunque tiene estas 150 Aves María, es una oración que tiene como centro el misterio de la vida de Cristo. Y por eso está dividida en diferentes misterios. Entonces... Padre, perdón, ya que estamos hablando sobre el sentido de repetir, ¿podría usted repetir el Evangelio? El Evangelio es Mateo 26, del 43 al 44. Es todo el contexto de la oración de Jesús en el huerto de los olivos. Entonces, esta oración del Santo Rosario, decíamos antes de entrar en esto de la repetición, se fue forjando a lo largo del tiempo, y decíamos que con los monjes fue adquiriendo ya esta forma. Como la gente, en algunos casos, no sabían leer, en el caso de los monasterios, pasó también a los laicos. Muchos laicos veían esto y decían, oye, yo también quiero practicar esta oración. Y entonces ellos también tuvieron el acceso a esta oración del Rosario, con los 150 Padre Nuestro en principio, después pasaron a 150 de María, los Padres Nuestros intercalados, y el rezo de el Gloria. Entonces, yo decía que es muy laudable que en cada rezo del Gloria, si estás, por ejemplo, de pie, al momento de decir Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, hagas una pequeña inclinación, una pequeña genuflexión, dando muestra de qué? De la reverencia a la Santísima Trinidad. Entonces, ¿por qué decimos que el centro del Rosario no es la Virgen María, si decimos tantas aves María? Es una oración mariana, pero recuerden, centrada en Cristo. Porque tenemos los misterios. Por ejemplo, los misterios gozosos. De hecho, Padre, ¿cuántos misterios contiene el Rosario? Son cuatro tipos de misterios. En principio eran tres, pero el Papa Juan Pablo II introdujo los misterios llamados los misterios de la luz o luminosos. Entonces, estos misterios, si ustedes ven, misterios gozosos. ¿Cuándo se rezan los misterios gozosos? Como los misterios gozosos se comienza desde el anuncio del ángel Gabriel a la Virgen María y el proceso que ella lleva junto a su hijo Jesús. Entonces, el día más adecuado que la iglesia durante un tiempo largo ha visto, el día sábado lo pone como el día más centrado en la Virgen. Entonces, se reza el día sábado y el día lunes estos misterios. ¿Y en qué consisten? Aquí hay un detalle muy importante y es justamente en este programa tratamos el tema del caredo. Vamos a asociar el caredo con los misterios del Santo Rosario. Pero, ténganme eso ahí en queue para que no se nos pierda una parte de la historia del Santo Rosario. Sí, porque nos vamos metiendo de un lugar a otro. Así es. Entonces, decíamos, se forjó el Santo Rosario de esta forma y luego, ¿quién propaga esta devoción del rezo del Santo Rosario? Quien más propagó fue Santo Domingo de Guzmán. En una batalla que hubo en el año 1550 y algo, me parece, no me acuerdo bien la fecha, 1571, 1571, una batalla llamada la Batalla de Lepanto, fue una batalla marítima que se dio entre musulmanes y cristianos porque los musulmanes querían invadir una tierra que era cristiana. Me parece que fue en la zona de Grecia. Entonces, los musulmanes eran más. ¿Y qué pasó? Que sabiendo el Papa y estos cristianos que si dejaban que los musulmanes invadieran, pues iba a desaparecer el cristianismo en la región porque donde los musulmanes llegaban, pues instalaban el Islam. Entonces, el Papa de la época pidió que se rezara el Santo Rosario y de una forma extraordinaria, milagrosa, dice que vino un viento muy fuerte que empujó las naves de los musulmanes que se estrellaran y también otros dicen que fue que con el viento al favor de las naves de los cristianos también pudieron por este motivo vencer a los musulmanes. Entonces, se atribuye esta victoria a la intercesión de la Virgen María. Entonces, a raíz de ahí, se toma el día 7 de octubre, que fue el día que sucedió esta batalla de Lepanto, era domingo, el 7 de octubre como el día dedicado a la Virgen del Santo Rosario, que en principio se le llamó, si mal no recuerdo, la fiesta de la Virgen de la Victoria y llegó a celebrarse el primer domingo de cada mes y después ya se pasó al día 7 de octubre como la fiesta de la Virgen del Santo Rosario. Entonces, con la acción de los padres dominicos es que el Santo Rosario llega a propagarse más en toda la cristiandad. Entonces, ahora sí, volvemos... No, Padre, pero antes de... Quizás muchas personas se estén preguntando, entonces, ese es el Rosario a la Virgen o a nuestro Creador, pero existe también el Rosario a la Sagrada Sangre de Cristo. Bien, eso son modalidades. Modalidades. El Rosario original es el Rosario de la 150 de María, de los cinco Padre Nuestro y del Gloria. Ese es el Rosario. El rompecadena y varios. El que le da sueño a usted, el que dura aproximadamente media hora. Exactamente. Entonces, después, el de la Sangre de Cristo, el de la Coronilla, el rompecadena, son oraciones que se toman usando también las cuentas del Rosario para llevarla adelante. Este Rosario de nuestras viejitas, hay esas pilares. Esa, ese es el Rosario original. Ese es el... No es que las otras no tengan validez, vamos a aclarar. No, 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 no es que no tengan validez. Pero tiene validez. De hecho, existe una especie de Rosario musulmán. Ese Rosario musulmán tiene 99 cuentas. No sé si ustedes se han fijado alguna vez, quizás hasta en película, un musulmán que lleva puesto un Rosario, pero que termina en la punta, no con un crucifijo, sino como con una escobilla. Eso se llama, si mal no recuerdo, mándala. Entonces, ellos lo usan también para rezar. Mándala, parándala. Y lo que rezan es, según tengo entendido, los 99 nombres de Dios. O un nombre de Dios y los repiten durante 99 veces. Se le va a decir, porque Dios tuvo 99 nombres. Según ellos. Ajá. Según ellos. No, oye, bueno que ya no vamos ya a un corte, pero realmente vamos a dejar eso también, padre. Hay muchos que tienen un Rosario en el cuello y no tienen siquiera la madre. Vamos a tratar ese tema. Igual que la Biblia. Igual que la Biblia. Vamos a tratar ese tema. Que la tienen de lujo. Sí, pero más que es peor que los que tienen la Biblia de lujo. Eso que dice ella, es peor. Bueno, ya ustedes saben, interesantísimo, ¿verdad que sí? Les recuerdo que tenemos un correo para que puedan dar sus diferentes opiniones e impresiones del programa. miradastfrd.com Retornamos de inmediato. Ustedes no se muevan. Nuevamente aquí con ustedes, ya en el cuarto bloque, señores, como pasa el tiempo. Pero eso es importante porque estamos aprendiendo. Padre, antes de irnos al corte, estábamos hablando de los misterios que compone el Santo Rosario. En esta oportunidad vamos a seguir detallando sobre el misterio gozoso. Eso, entonces, decíamos que los misterios gozosos se rezan día sábado y lunes. ¿Qué contemplamos en los misterios gozosos? Contemplamos el anuncio del ángel Gabriel a la Virgen María. Recuerden, aquí, ¿quién es el importante? ¿El ángel, la Virgen o Dios encarnado? Es el Dios encarnado. Pero recordamos que Dios se encarna a través de la Virgen María. La escogió a ella. Por eso decimos que es una oración mariana, pero tiene como centro, el núcleo, es la vida de Cristo. También decimos que en estos misterios contemplamos cómo la Virgen María, después de recibir el anuncio, se pone en camino hacia donde Isabel. La prima, Santa Isabel. Dice que cuando el ángel le habla, le dice, ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada es imposible. ¿Y quién es la que está de seis meses y llamaban estéril? Isabel. Entonces, si lo hizo con Isabel, que es estéril, también lo puede hacer María, que es Virgen. Recuerden que hay una imposibilidad. La imposibilidad de una que es estéril y el marido ya viejo. Y la otra tiene una imposibilidad, ¿por qué? Primero, porque no conoce varón, todavía no vivía con José. Y segundo, porque es Virgen. Entonces, para Dios nada hay. Imposible. Entonces, se pone en camino la Virgen María donde Isabel. Y cuando llega donde Isabel, ¿qué es lo primero que hace? Dice que cuando saluda el niño en el vientre de Isabel salta de gozo. ¿Y cómo es que la madre del Señor viene a mí? Viene a mí. Dice Isabel. Entonces, ¿por qué salta de gozo, Juan? ¿Porque llegó María? No. Salta de gozo porque llegó el Señor que está en el vientre de María. Y a la vez Isabel reconoce esto. ¿Cómo es que la madre de mi Señor me dice, ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Ahí ya hay un punto. O sea, ¿cómo Isabel reconoce la importancia de la Virgen María? Y entonces, a su vez, María entona este cántico tan maravilloso donde ella pone de manifiesto que ella no es importante, que lo importante es Dios. Proclama mi alma a la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador porque se ha fijado en la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho obra grande por mí, su nombre santo. O sea, lo que hace es toda una alabanza a Dios. A Dios. Recuerden, María, sí, pero ella misma hace ver que Dios es el importante en todo esto. Y es bueno, Padre, resaltar eso, que tú que estás en tu casa, que estás escuchando, realmente hay que entenderlo, porque si María, venerar a María y respetar a María y recitar el Santo Rosario no te lleva a Jesús. Entonces, hay problema porque ella no debe de llevar a su Hijo Jesús. Exacto. Entonces, después que vemos que contemplamos este misterio, continúa ya con el misterio del nacimiento del Señor. Jesús que nace en Belén, el misterio de la Navidad. O sea, volvemos a poner como centro el misterio de Dios encarnado, es Cristo. Y luego concluye con la presentación del niño Jesús en el templo. No, no concluye, perdón. Ya ese es el cuarto. Continúa. Entonces, el niño Jesús dice que cuando van los padres a Jerusalén, como de costumbre, se extravió el niño. No, perdón, estamos redándonos. Lo presentan en el templo y aparece el anciano Simeón y la profetisa Ana. Lo llevaron al templo. Recuerden que en el templo estaba como ley hacer el rescate del primogénito varón. Por eso se ofrecían dos pichones, dos tórtolas o un cabrito, un cordero, dependiendo de las personas, si tenían posibilidad o no tenían. Entonces, también estaba la purificación de la Virgen María que se hacía también en ese momento. Lo presentan en el templo y aparece Simeón que hace una profecía porque dice que Simeón esperaba, ya Dios le había revelado por el Espíritu, que no iba a morir antes de haber visto al Santo de Dios. Entonces, ahora, Señor, según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu Salvador a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Pero a la vez también hace una profecía a María. Dice, este será puesto como una bandera de discusión, pero a ti una espada te traspasará el alma. Recuerden, Jesús, Dios encarnado, María, la madre, que participa también. Y ya por último, sí, es cuando el niño se pierde y lo encuentran en el templo. Dice que estaba entre los ancianos, entre los doctores. ¿Cómo nos has hecho esto? ¿Acaso no sabían que yo debía estar en la casa de mi padre? O sea, siempre, recuerden, Ave María, hacemos la oración del Ave María, pero el centro del misterio es Cristo, la vida de Cristo. Y como decía yo, que ya lo vamos a tratar en el otro programa, porque yo sé que ya este no nos va a dar, vamos a ir configurando, o sea, como los paralelos que hay entre los misterios y el santo rosario y el credo. Entonces, en estos misterios de gozo, decíamos que lo contemplamos los días sábado y lunes. Entonces, después de cada uno de los misterios, rezamos el Padre Nuestro, rezamos la oración del Gloria, en algunas ocasiones se añade alguna ejaculatoria, pero esto ya es añadido. Y letanías también. Exactamente, ya esto es añadido. Lo propio es las Aves María, Padre Nuestro y Gloria. Después vienen las letanías y las diferentes ejaculatorias. La letanía viene siendo una exaltación a la Virgen, a todos los divinos. Exactamente, pero recuerden, no es obligación hacerla ni es parte fundamental del Rosario. Las fundamentales son Aves María, Padre Nuestro, Gloria. Esas son las partes fundamentales con los misterios. Dicho sea de paso, Padre, hay personas que dicen, pero yo tengo que hacer una oración inspirada en el Espíritu, de mi propia boca. Es diferente al estar repitiendo y repitiendo y repitiendo. Pero también yo pienso que el que piensa sí tiene algo de soberbia. No, pero que nadie te quita hacer oraciones espontáneas. Claro, pueden hacer las dos. No, que podría, que hay que hacerlas. Hay que hacerlas las dos. Estas son las oraciones que el Señor nos ha permitido, como el Padre Nuestro a la Ave María, oraciones que la Iglesia nos pone como un modelo de oración, pero está mi oración personal, que es un coloquio que yo tengo con Dios. Y no, y que si tú no sabes, o como hay gente que dice, tú oras tan bonito que yo no sé orar, eso mismo te lleva a abrirte un poco más a la presencia del Espíritu Santo que te vaya desarrollando, que el mismo Señor vaya poniendo en ti esa palabra renovadora, inspirada, para que tú puedas alabar y glorificar su nombre. Pero es con el Santo Rosario que también tú te vas como educando. Eso, y para concluirle un poco acá, porque yo sé que tenemos una actividad muy importante que es el telemaratón que tenemos que anunciarla, pero lo que decía Evelyn, hay personas que llevan el Rosario colgando en el cuello y muchos lo usan, vamos a decir, no la persona por sí, es la persona porque tiene el libre albedrío, pero porque el demonio engaña a las personas, es una forma de burlarse, en algunas palabras, de la oración del Santo Rosario y de la Virgen. Te ven, por ejemplo, un narcotraficante, una persona depravada, muchos artistas que son todo lo contrario al cristianismo y se ponen un rosario o se ponen un arete con una cruz. Entonces, ¿eso qué es? Eso es, en definitiva, un sacribe. Toman las cosas sagradas, las paganizan y con eso están insultando. A Dios y a los santos. Y a veces usted ve en forma de rosario, pero al final incluso tienen a Dios de cabeza. Exactamente, hay de todo. Y tienen menos cuentas. Entonces, muchas veces hay gente que por moda, por moda, no es que lo hacen de maldad, pero esto no es una moda. Si usted tiene un rosario, hermano, hermana, no es para exhibir lo que bonito me quedó, no, es para usarlo, es para orar, para eso es el rosario. Lo que decía Evelyn, como la Biblia, para tenerla abierta en la casa, no, yo la puedo tener abierta como tengo hasta acá, porque realmente es bonito, porque es un signo de que yo soy cristiano, pero tengo que escudriñar las escrituras, dice San Jerónimo, dice el que no conoce las escrituras, tampoco conoce a Cristo. Entonces, yo creo que hay mucha tela que cortar todavía acerca del rosario, pero tenemos el mes de octubre para seguir con los programas acerca del santo rosario. Entonces, le doy la palabra a ustedes que están ahí con sus tichernos emocionales. Y nos van a seguir viendo a Evelyn con estos tichernos. Bueno, señores, aquí está la muestra, ya estamos en telemaratón. Entonces, esa es la oportunidad que tú, que estás en tu casa, que sigues en Miradas de Fe, Vivencias de Fe, Academia de Padre, Iglesia Actualidad, y toda la programación de Televida es la oportunidad que tú dé por gracia lo que por gracia el Señor le permite que llegue a ti para que nosotros como emisora, como canal, como medio de comunicación cristiano podamos seguir llevando el Evangelio. Por eso, es el telemaratón. ¿Y cuáles son los días, Jackie? Los días son 15 y 16 de octubre. Así es que la cita es con nosotros esos dos días, 15 y 16 desde las nueve de la mañana. Únete con nosotros a nuestro telemaratón a unar esfuerzo porque aquí ustedes saben que hay muchos gastos y nosotros vivimos del voluntariado. Así es que para poder llevar el Evangelio, sí, juntos, llegamos más lejos. Para llevar el Evangelio necesitamos de todo el esfuerzo de todos ustedes. Así es que 15 y 16 anoten la fecha. Y nos debemos ya al tiempo una bendición final y ya terminamos. Muy bien, entonces esperamos que todos puedan colaborar con este telemaratón para que pueda seguir llevando este canal y todas las emisoras de la Iglesia Católica esta nueva evangelización. que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden quedar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Juntos Llegamos más lejos. Dios le bendiga. Bye. Bye. Llegamos más lejos. ¡Hijo y Espíritu Santo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!